Música Hinchas de Cruz del Sur eran unos 40 o 50 hinchas, en el cual cuando salimos todos nos empezaron a agredir y bueno, tuvimos que defendernos y tratar de recuperar los bolsos que pudimos, algunas cosas se llevaron, pero bueno después empezaron a volar piedra de todos lados, tratamos de defender la humanidad de cada uno y defender a los compañeros que por ahí le iban pegando en la cabeza y se iban cayendo, la verdad que fue algo de una película de terror Incluso el entrenador, viendo que su auto estaba en el medio de las piedras, se quedó escondido por temor a lo que siempre hacen sus hinchas Decía, son los hijos de puta de siempre, ¿qué querés que haga yo? Música Uno como mamá siempre les dice las cosas, que tengan cuidado, que se yo, pero bueno, a mí a veces me pasa que me encierro en mi habitación y a veces prendo el telefactor y me olvido de bajarlo también, pero son esos minutos, estaban los dos solos, habían comido todo, una cosa súper tonta, una estupidez, una inconsciencia de un segundo No, 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 Franco por suerte pudo reaccionar, que no se durmió, que no perdió la conciencia y que pudo atender al sobrino, porque si no, no sé, podría haber sido trágico Por lo que pienso yo, ella, bueno, a mí me contaba que tenía problemas y esas cosas porque hablaba bastante conmigo, bueno, por las redes sociales, todo eso y nada, y ella a mí me decía que, bueno, me contaba sus cosas, cosas personales, que tenía problemas y nada, y yo con la noche anterior hablé con ella y estaba bastante bien ¿No notaste ninguna sospecha de que se podía ir? No, no, nada, no noté nada porque ella me dijo que se iba con el papá, no sé, me dijo que se iba con el papá y, bueno, no nos podíamos ver y eso Yo sé, justo conozco yo a los papás de Micaela, la conozco a Micaela porque, bueno, tiene la relación que tiene con Agus y teniendo uno más la edad, una nena de la edad de Agustina, por ahí se complica y, bueno, si está viendo a Micaela, celos por todos los padres que por ahí están en el lugar de tu papá Anoche la verdad que estábamos medio locos porque, viste, que estén adentro de tu casa, que se metan en tu intimidad, viste Los elementos hoy, mañana, en algún momento, no sé si los voy a reponer, no sé si voy a vender la casa, viste porque en realidad te digo que uno hace una casa de sacrificio de la vida y te encontrás, viste, que después vienen y te roban de si no, quiero vivir en algo más seguro, no sé, departamento pero nunca sabés, viste, porque ahora te roban, se te trepan por los balcones y te roban de departamento pero bueno, seguridad, viste Yo gracias al Vázquez conocí mucho, conocí personalidades, conocí ciudades me di el lujo de que me designaron para dirigir la selección argentina en China Comunista ¿Sabés? Para un crotito como yo ir a China Comunista Entonces, en fin, esas cosas son las que te regala este deporte Y amistad Hoy me preguntaba qué sentía yo de esa charla Yo sentí la desesperación que ya llegó a todo el país No me da tranquilidad, me da más desesperación Porque para que María Eugenia Vidal en persona me esté llamando No es por cualquier cosa Yo sentí el apoyo de ella Pero a la vez la desesperación ¿Qué necesitan ustedes para encontrar mi hija? Y ella me dijo que los recursos lo tenía Entonces, ¿por qué mi hija no aparece? La policía te dijo que los recursos están... Sí, ayer estaba llegando y hoy también gente especializada Pero es el día 13 Por eso insisto que se me subestimó demasiado Que no tomaron la gravedad del caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!